Sobre el puente Río Duey, el puente Nuevo Villacerro, ahí vemos que el río está un poco guapo y estamos haciendo una evaluación sobre los muros de gavión, muros de contención, que ningún presidente, y han pasado muchos presidentes, el PLD duró 20 años, no hizo nada por esto. No decimos que no hizo otra obra, hizo otras obras, pero estas obras las está haciendo el actual presidente del cambio, licenciado Luis Sabinadel Corona y el Ministerio de Obras Públicas, que esto llega hasta lo que es, esta parte llega hasta lo que es la confluencia, que están los ríos Kisibaní, río Duey, que se juntan, y creo que esto va a llegar hasta Brisa del Llano, que es la parte donde ya está el último sector, y todavía va a recorrer el sector Mamatingó, Antonio Guzmán, el Pepe, hasta llegar a los sectores Brisa del Llano 1, Brisa del Llano 2, y también se habla que también los muros lo van a hacer en el arroyo cajero, así que tenemos alguna gente, ¿ustedes son de por aquí? Sí, señor. Sí, sí, ¿y cómo usted ve este trabajo? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Está trabajando el gobierno? Vamos por parte, que él hable y después habla. Sí, sí, le damos chance a los dos. Cuéntenme, ¿cómo usted ve este trabajo? Muy bien. Ok. Un trabajo que... Mire, el río está hondo, y si el río tuviese... si no tuviesen estos muros, no estuviésemos nosotros aquí, ¿verdad? No. ¿A dónde llegaba el río? Usted sobre ella estuviera... Para usted sobre ella estuviera ahí ya... Nuestro plata no se lo hubiera llevado. No, no se lo hubiera llevado, pero si ya uno estuviera andando en agua, ¿sabes? Sí. La flechaple. ¿Ustedes viven por aquí? Sí, nosotros vivimos, ya que es la de puente. Ya que es la de puente. Ok. ¿Y usted qué nos dice? Bueno, que este trabajo va muy bien. Yo lo veo bien porque esto está fuerte. Nosotros anduvimos hasta allá, y esto está duro, esto está fuerte. ¿Está bien hecho? Sí, está bien hecho. Muchas gracias. Vamos a ir para acá, para ver los muros de Gavión, que está haciendo el actual presidente de la República, Luis Abinadel Corona. Reiteramos, estamos sobre el puente Río Duey, el puente nuevo, el río está hondo, y este es el trabajo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Gracias a Félix Baudilio Corporán, abogado notario, tuvo el género número 18. Nosotros, donde está la noticia, es que estamos, más noticia con Benjamín. Estamos haciendo un recorrido de que el río está bastante hondo, de ambos lados, y ahí están los muros. Nosotros, donde está la noticia, ahí estamos, para mantener la población informada, todo cuanto acontezca, la gente que está en YouTube, suscríbase, denle like, denle me gusta, active la campanita de notificación, y así le estará llegando la información. En breve, tenemos más noticias con Benjamín. desde el Gemeinde, en común, Gracias.